Es un símbolo cultural en Senegal y ha sido parte de la vida cotidiana del país por siglos. Pero ¿podría el árbol de baobab traer prosperidad y ayudar a los senegaleses a salir de la pobreza? Tienes que encontrar las más grandes para cosecharlas. Ante la mirada atenta de Zunkarud y Edu, un joven recoge el pan de mono, conocido como la fruta del baobab. Esa está pesada, no está buena. En cambio, aquella está liviana, entonces sí está buena. Zunkarud y Edu hace jugo de baobab, un trabajo tradicional realizado por las mujeres en Senegal. Primero se cosecha la fruta. Partiremos el pan de mono en la casa. Luego extrae la pulpa de la fruta junto con otras mujeres del pueblo. La pulpa es utilizada después para hacer el jugo. Siempre hemos hecho este jugo. Cuando era niña, mi madre hacía crema de mijo y le añadía jugo de baobab para ayudar a prevenir las enfermedades. La fruta del baobab tiene muchos usos tradicionales. Le estoy dando un poco más. Los senegaleses elogian sus múltiples virtudes, como por ejemplo aliviar el dolor de estómago. El francés Pierre Gilcoméa es un agricultor. Conoció el pan de mono por primera vez poco después de instalarse en Senegal en 2004. Bien, no hay muchos pedazos. Convencido de los méritos de la fruta, un año después decidió empezar a comercializarla. En 100 gramos de fruta hay más calcio que en la leche, más vitamina C que en las naranjas. Entonces realmente es una superfruta. Por eso pensamos que el resto del mundo debería poder disfrutarla y empezamos a exportarla. Sin embargo, algunos nutricionistas advierten que su consumo excesivo podría causar problemas intestinales o incluso cardíacos. Son dos mil y algo. ¿Dos mil y qué? Utiliza una calculadora y luego podrás estar seguro. Suncaru Diedu es una de las múltiples proveedoras de Pierre Gilcoméa. Le vende un kilo de fruta por 67 céntimos de dólar, lo suficiente para cambiar su vida y la de sus compatriotas. Cuando sus clientes solo eran comerciantes locales, ella ganaba la mitad de esa suma. Ahora con esa cosecha puedo comprar una bolsa de arroz, ropa, cuadernos para mis hijos que van al colegio y lo que me sobra lo deposito en el banco. Desde este inesperado beneficio, el pueblo decidió sembrar más árboles y espera cosechar los frutos en los próximos 20 años. Pierre Gilcoméa también tiene grandes esperanzas de progresar. Está planeando comprar 20 toneladas de pan de mono este año, las cuales viajarán cientos de kilómetros hasta su pequeña fábrica en Ties. Aquí es donde hacemos el polvo de baobab. Luego adapta la fruta para acomodarla a los sabores occidentales. Separa la pulpa de las semillas y las convierte en un aceite esencial. Los aceites se usan en los cosméticos. Son aceites muy finos que requieren mucho trabajo. La compañía ya vende 2.000 litros al año. Por otro lado, la pulpa es molida hasta hacer polvo y tamizada varias veces. Después se certifica como orgánica para los mercados europeos y americanos. Estos tubos van para Canadá. Se le vendieron a las personas que están pensando en hacer barras de cereal. Pierre Gilcoméa ya está exportando a Canadá y Australia, pero espera duplicar su producción el próximo año. La meta es volver famosos a los baobabs de Senegal, mucho más allá de sus fronteras.